El sicario más feroz del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, murió de cáncer, se supo, a los 57 años. Estamos en comunicación con el periodista Jorge Cardona Álzate, periodista y editor general de El Espectador de Colombia. Muy buenas tardes, Jorge, gracias por atendernos. Luciana, buenas tardes, pues un gusto saludarlos a todos. Y de efecto, esa es la noticia, en la mañana de hoy falleció a los 57 años John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, quien fue uno de los principales lugartenientes de Pablo Escobar. ¿Qué significa para Colombia, para la historia de Colombia y esa relación tan dramática con el narcotráfico, la muerte de Popeye? Pues realmente Popeye se convirtió en un personaje muy singular después de la muerte de Pablo Escobar, porque fue prácticamente el único personaje que terminó siendo como muy funcional a los procesos de la justicia colombiana. Cuando Pablo Escobar se entregó a la justicia en 1991 brevemente y estuvo en la cárcel de la catedral, Popeye ya estaba con él, pero cuando Escobar se fuga de la cárcel en julio de 1992, Popeye se va convirtiendo como en el principal informante que da a conocer los secretos de Pablo Escobar. Entonces, de ahí en adelante, tras la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993, pues fue el personaje que le sirvió mucho a los medios de comunicación para tener un testigo fundamental de lo que había sido la estructura del cartel de Medellín y al mismo tiempo a la justicia colombiana, pues para que ayudara a aclarar algunos de los casos de la mafia del cartel de Medellín. Jorge, ¿es mito que participó, fue el responsable de 300 asesinatos y participó en la organización de otros 3 mil? Bueno, el tema es el siguiente, resulta que en el momento más crudo de la guerra del cartel de Medellín contra la sociedad y el Estado colombiano, el entonces presidente César Gaviria decidió crear una estrategia jurídica que se llamó la política de sometimiento a la justicia, que consistía en que los narcotraficantes y mafios que se entregaron a la justicia, pues recibían primero el beneficio de la no extradición a Estados Unidos y una serie de rebajas en su condena. Entonces, todos ellos entraron en bloque y para él le daba lo mismo confesar un crimen que confesar mil, porque finalmente la dinámica era que entre más hechos se atribuyeran, pues recibían mejores ventajas procesales. Entonces, puede ser mito, puede ser cierto que haya participado en tantos acontecimientos, pero lo que sí es claro es que por lo menos fue testigo de algunos de los hechos más significativos en la larga historia de la confrontación entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. ¿A qué hechos te referís? Por ejemplo, particularmente el asesinato del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, él fue secuestrado en la mañana del 25 de enero de 1988 en las inmediaciones del aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Él queda herido en ese intento de secuestro, se lo llevan herido, pero curiosamente en la redada que hace la policía para tratar de rescatar al procurador, encuentran en una finca donde estaba cautivo Andrés Pastrana, que había sido candidato a la alcaldía y que posteriormente iba a ser presidente de Colombia. En esa confusión Pablo Escobar le da la orden de que no se va a dejar amedrentar de lo que él llamaba la oligarquía colombiana y ordena que Popeye a justicia al procurador Carlos Mauro Hoyos. Él después en uno de sus libros cuenta cómo él personalmente hizo la vuelta, como se llama acá. ¿Qué es la vuelta? O sea, matarlo, lo mataron, y él mismo cuenta que él mismo de su propio gatillo lo terminó asesinando al procurador. Eso está narrado en uno de sus libros llamado El verdadero Pablo. Jorge, ¿la vuelta es dispararle a una persona o es otra cosa? Es dispararle a una persona. Es como en el argot del mundo de la mafia y del delito. Hacer la vuelta es matar a una persona. Entonces esa era la particularidad. Y así hay varios episodios muy concretos. ¿Tuvo que ver con la bomba al avión de Avianca también? Él también. Él hizo una declaración, una indagatoria en mayo de 1994 y él se dejó acomodar todos los casos. Y él habló sobre el avión de Avianca, habló sobre la bomba al DAS, habló sobre el crimen de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, habló de la bomba contra El Espectador. Pero digamos todo muy en abstracto, nada en detalle preciso. De hecho, la última imputación judicial que le hicieron a Popeye hace un par de años fue que su participación directa en el crimen del director del Espectador, Guillermo Cano y Sasa, alcanzó a dar una declaración donde negó todo, donde más o menos dijo que era todo el cartel de Medellín como estructura, pero que él particularmente no tenía un nexo directo con el tema. ¿Cómo fue el suceso que termina con la vida de uno de los periodistas más claves, desde El Espectador, miembro de la familia fundadora de El Espectador, Guillermo Cano? Pues Guillermo Cano es asesinado en la noche del miércoles 17 de diciembre de 1986. Popeye justamente declaró a la justicia que había sido una vuelta muy sencilla y que para asesinar a Guillermo Cano no se necesitaba nada, porque salía todos los días a la misma hora del diario El Espectador, andaba en un carro Subaru que no era blindado, permanecía sin escoltas, siempre manejaba su carro y que esos detalles él se los había dado. Hubo otro, un sicario llamado el Negro Pavón y que había participado en otros operativos. O sea, él lo asesinan esa noche, pero ahí empieza la persecución contra El Espectador, que además sufrió un atentado el 2 de septiembre de 1989 con un camión bomba y que además fueron asesinados tres de sus gerentes en Medellín, donde el periódico no podía circular. Entonces fue una época muy dura, muy difícil, y Popeye, digamos, en la perspectiva del periódico El Espectador, fue más un mito, más un personaje que fue, digamos, estelar para los medios de comunicación que necesitaban este personaje. Y eso sí, la justicia en medio de su tremenda incompetencia y su fracaso para aclarar los casos del cartel de Medellín, pues terminó apelando a Popeye para que su testimonio le permitiera aclarar muchos de esos crímenes. Jorge, para la Colombia de hoy, la desaparición física de Popeye, este sicario tan emblemático, ¿representa el final de una época o la estructura de sicario sigue funcionando de alguna manera en Colombia? Pues desafortunadamente me toca decirles que este es un capítulo ya casi de la historia antigua, porque a mí me llama mucho la atención que en el mundo entero se siguen haciendo series de Pablo Escobar, y esto pasó hace 30 años. El narcotráfico, obviamente, dolorosamente hay que reconocerlo, ha seguido. Colombia sigue siendo un altísimo productor de cocaína, pero hoy en día hay muchas otras estructuras en Colombia, hay diversas zonas de alta producción cocalera, y se habla de puntilleros, pelusos, caparrapos... ¿Qué son puntilleros? A ver, ¿qué quieren decir esas palabras? Esas palabras son grupos delictivos que mutaron y que tomaron una estructura básicamente como bandas del narcotráfico. Entonces, y que están en distintas regiones del país, por donde, digamos, sale droga de cocaína, básicamente. Entonces, son grupos que fueron, por ejemplo, hay un grupo que se hace llamar los caparrapos, y son sobre, digamos, los que quedaron de una estructura que tenía un personaje que era de caparrapí, y por eso le decían los caparrapos, y el personaje fue extraditado a Estados Unidos, de hecho está por volver, y entonces hay una estructura que sigue armada alrededor de las zonas donde tradicionalmente sale la droga. ¿Esa estructura delictiva se mete con políticos, con figuras del Estado o de las clases dirigentes? ¿Hay atentados en este momento? ¿Hay riesgo de eso en Colombia? Pues sí, desafortunadamente son muy complejas en materia de seguridad, son áreas muy rurales, hay una zona muy complicada en la frontera con Venezuela, que es la región del Catatumbo, hay otra zona muy compleja que es en el Bajo Cauca antioqueño, cerca del Golfo Durabá, que es la salida hacia el Océano Atlántico, del puerto de Tumaco hasta el litoral pacífico, en la frontera con Ecuador, también es una zona muy compleja, es decir, desafortunadamente Colombia, a pesar de haber firmado la paz con las FARC en 2016, tiene zonas que siguen siendo de mucha complejidad en materia de seguridad. Muchísimas gracias, Jorge Cardona Álzate, periodista y editor general de El Espectador, por estas precisiones en relación a la figura de Popeye, el sicario más feroz de Pablo Escobar. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Luciano, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias. Cambiamos de tema, La Nueva Greta de Argentina.